Vámonos a las calles de la ciudad. Es muy temprano, pero ya empezaron los choques, los precances y todavía originados por desvelados que todavía andan en estado de ebriedad. Augusto Rodríguez nos tiene el reporte. Adelante, Augusto. Buenos días. Muy buenos días, Chuchuy. Edith, los saludo. Esta mañana desde la colonia Valle de las Aves, donde efectivamente hace unos minutos se registró un accidente vial en el que uno de los participantes se dio a la fuga. Se trata del conductor de un vehículo Nissan Versa, el cual aparentemente se encontraba en estado inconveniente, ya que dentro de la unidad se localizaron botes de cerveza. Según la información que nos dan a conocer los vecinos, este vehículo transitaba con dirección de norte a sur por la calle Palomas. Sin embargo, al llegar al cruce con Golondrinas, se atravesó al paso de una unidad de la Policía Preventiva Municipal que circulaba por esta zona, aparentemente para atender una emergencia, razón por la que se dio una colisión entre ambos vehículos. Posterior a ello, el conductor del Versa bajó del vehículo y huyó corriendo. A pesar de los daños en este vehículo, incluso vemos que se activaron las bolsas de aire, por lo que desconocemos si resultó lesionado este automovilista. Sin embargo, dentro de la unidad se encuentran latas de cerveza, por lo que se presume que se encontraba alcoholizado. Este vehículo, al quedar abandonado, ya está siendo remolcado por una grúa para ser llevado hasta un corregón, a donde tendrá que acudir su propietario para hacer el reclamo correspondiente, obviamente pagando las multas que se tengan que saldar debido a esta situación por huir de este accidente vial. Lo que nos comentan es que la unidad de la policía ya no se encuentra en este sitio, sin embargo, los uniformados que viajaban a bordo de esta resultaron ilesos. Ya en estos momentos, personal de tránsito se está encargando de tomar conocimiento de este accidente, compañeros. Gracias, Augusto, por tu reporte. Lamentable irresponsabilidad de un ebrio conductor y la falta que le va a hacer el vehículo a su familia. Trae placas para personas discapacitadas, entonces me supongo que es el vehículo en el que mueven alguna persona con problemas físicos. Pues se quedaron sin vehículo durante un buen tiempo debido a que el conductor trasnochado, pues todavía en la mañana andaba circulando sin cuidado y en estado de ebriada. Lamentable. Gracias, Augusto. Buenos días. Muy buenos días.